LITORAL AL PALO PRESENTA HISTORIA DE UNA CANCIÓN REPORTAJES, VIVENCIAS, HECHOS LA HISTORIA CONTADA POR SUS AUTORES CON LA CONDUCCIÓN DE JORGE TERRA Y SILVESTRE CHASARRETA AQUÍ EN TU RADIO AMIGA Hola, somos Silvestre de Chasarreta y Jorge Terra y les damos la bienvenida a LITORAL AL PALO este programa comprendido por distintos episodios en los cuales nos gusta desandar la historia de una canción Hola Chasa, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo andas vos? Hola Franco, hola Checho a toda la gente de la producción y bueno, la verdad que estoy muy contento de tener un nuevo programa en donde, bueno, estamos muy contentos de tener este artista el invitado de hoy es un músico bajista y voz de uno de los grupos reconocidos que tiene nuestro editorial se sumó a la banda en 1995 en la ciudad de Goya, Corrientes y desde ahí comenzaron a girar por distintos escenarios hasta lograr su primer trabajo discográfico La Nueva RIS en este trabajo discográfico ya se ve una propuesta diferente el invitado de hoy es Marcelo Mate Acosta de AMBOE Hola Marcelo, ¿cómo estás? Gracias por estar ahí Por favor, un gusto enorme gracias por acordarse de AMBOE gracias por esta comunicación y que podamos charlar de lo que tanto nos gusta que es la música Sí, la verdad que sí bueno, acá nosotros tenemos nuestra banda que se llama Palo Santo Litoral somos músicos de hace mucho tiempo y bueno, justamente se trata de eso por ahí de trabajar y conocer la parte más profunda tal vez del artista y cómo arrancaron, cómo hicieron conocer a la banda y a la vez cómo hicieron con las canciones y la letra vamos a arrancar con algo más simple donde vos por ahí nos podés contar ¿cómo es un día de Marcelo Acosta desde que se levanta? Bueno, hoy, hoy viernes arranqué 7 de la mañana a las 7 y media tuve el primer Zoom para la televisión pública de la provincia de Santa Fe dado que mañana vamos a andar tocando por ahí por Reconquista y después reunión con Rogelio haciendo un poco de lo que se llama un inventario de las cosas de nuestro móvil de nuestro colectivo de gira que siempre requiere mantenimiento y bueno, al mediodía almuerzo liviano y ahora la siesta estamos metidos en el estudio estamos grabando un par de cosas y algunas colaboraciones con artistas amigos que eso nos va a demandar hasta la noche y para la noche tenemos una pequeña cena muy tranqui porque mañana muy temprano se sale de viaje ¿esa cena se merece o no? sí, sí, sí pero tranqui o sea, le vamos a meter pero hasta ahí, sabiendo que sabiendo que tenemos que viajar mañana a la mañana estuviste bien en aclarar tranqui porque yo ya te estaba a preguntar por un fuego alguna sobremesa una guitarra sí, sí, sí no, eso va a haber seguro seguro porque mismo terminamos los del estudio y ya nos quedamos acá por casa y prenderemos algún fueguito y en la previa generalmente ya aparece la guitarra ahí con la picada viste y con algún verbusito ya aparecen las primeras canciones después viene la cena y después haremos ahí un asentaremos en que sea que Dios quiera pero pero no muy largo como nos costumbra serlo porque insisto mañana viajamos muy temprano y entonces hay que estar de la mejor manera está muy bien vos sabés que hablando de este tema por ahí me das pie para preguntarle porque Amboé representativos de la música litoraleña también son sinónimos de alegría llevan mucha alegría a la hora de transmitir sus canciones y la pregunta era si ustedes lo viven así como nos estabas narrando recién en la parte de la producción del laburo de una cena de una sobremesa si realmente lo viven así abajo del escenario digamos si 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 lo que se ve de la música de Amboé es lo que Amboé en su vida cotidiana digamos nos gusta vivir intensamente musicalmente nosotros nacimos en el seno de una comparsa acá en nuestra ciudad esa comparsa se llama Porambá frase guaraní que significa Porambá linda además esa es nuestra comparsa y el presidente en aquel momento en el año 95 fíjate vos estamos a punto de cumplir 30 años este nos da una mano tremenda porque hasta carecíamos de instrumentos en aquel momento y y y cerramos al ser amigo de familia y conocido de la ciudad nos da una mano tremenda contratándonos antes del carnaval seis meses antes y nos dice bueno ustedes van a hacer la música de la comparsa este creen la la marcha de la comparsa y y traten de grabarla y bueno pero para eso necesitamos instrumentos este y entonces nos adelantaron el pago del carnaval y con ese pago fuimos a a buenos aires en colectivo compramos en las casas de música tradicionales de ahí de de capital y de ahí con los instrumentos al hombro caminando hasta el retiro para volver a goya no te puedo creer toda una apuesta así 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 tal cual tal cual caminando desde la zona de los instrumentos hasta el retiro con teclado con estuche de guitarra con pie de teclado todo un montón de cosas que compramos este y nos volvimos a goya y llegamos a las 7 de la mañana el micro de buenos aires llega entre 6 y 7 y preparamos unos mates y ahí mismo arrancamos o sea que la secuencia fue creer en ustedes la confianza la contratación el pago adelantado del caché y salir a comprar los instrumentos es muy loco es muy loco y vaya si valió la pena ¿no? sí claro en la previa esa hicimos la marcha de la comparsa y con una guitarra fuimos a una reunión de la comisión de comparsa y y hacíamos este con las manos hacíamos algunos sonidos o por la mesa y y Mariano con la guitarra tocaba y bueno y cantamos la marcha le gustó la marcha y bueno entonces ahí tuvimos el aval para el adelanto del pago unos visionarios totales sí así así nació un bué así nació un bué después fíjate para para registrar nuestros primeros temas en en Sadaik este bueno registrar viste que tiene un costo y nosotros en ese momento era había que registrar no me acuerdo si eran 15 o 16 canciones que forman parte casi entera del disco La Nora Race del primer disco de Amboe y y vos sabés que no teníamos la quita para 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 inscribir todas las canciones entonces aparece una familia amiga acá de Higoya y y nos regaló una media res con la cual hicimos un tremendo en un club en un sindicato mejor hecho del tabaco a Cangoya que nos consiguió otro amigo y entonces hicimos una cena un asado cena y tocamos obviamente show y con lo que se recaudó fuimos a inscribir los temas así 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 tal cual tal cual a mí la anécdota que más me gusta y disculpa que que te interrumpa cuando nosotros fuimos a grabar la 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 nueva Raíz grabamos en Corrientes Capital en el capital en el estudio del Pombero Romero gran músico gran persona gran sonidista un estudio muy lindo ahí en la capital de Corrientes nos fuimos hasta allá en el auto de la mamá de Rogelio que nos prestó tenía un senda en esa época me acuerdo y ahí nos fuimos todos y grabamos me creen me creen chicos si le digo que me agarro una cosa porque me están llevando me están llevando a aquellas épocas llevamos llevamos una una bolsa vacía de arroz de nylon en la cual llevamos la plata y la mitad de la bolsa eran monedas a pagar monedas claro ese sacrificio es invalorable y también creo que es invalorable el apoyo que han tenido de familias y amigos que en el comienzo han confiado en Moreno ¿cierto? porque eso creo que también tiene que ver con sin eso es imposible sin conocerlos a ustedes nosotros personalmente creemos que ustedes también emanan esa confianza para que la gente los pueda acompañar y esa calidad de vida ¿no es cierto? esa calidad de persona perdón porque a no cualquiera le pasa eso así que la verdad que creo que se lo han merecido tal vez mira en aquel momento hace 30 años atrás el casco urbano de la ciudad de Goya y capaz que no superaba los 50.000 55.000 habitantes por ende medio que nos conocíamos todos ¿viste? hoy la ciudad ya se desarrolló y es otra cosa aún así aún así aunque sea de vista nos conocemos y en aquel momento y más en el ambiente musical que aún es más reducido todavía y hay gente siempre hay familias que por ahí no son intérpretes ni nada pero aman la música y les gusta estar en contacto con la música con los músicos y esas familias nos dieron una mano tremenda como te decía recién sin ellos todo esto hubiese sido realmente imposible porque logramos muchas cosas de la mano de ellos mismo cuando fuimos al festival al primer o sea el primer festival que íbamos fuera de Goya festival provincial del Chamamé en Santo Tomé Corrientes no teníamos en qué ir y aparece esta familia que tenía una una camioneta una F100 con una cúpula blanca atrás viste y adelante fue el dueño de la camioneta con un amigo amigo y el papá de Rogelio Lacho y fueron adelante y atrás en la cúpula Mariano Tuqui y el negro y yo los cuatro con los instrumentos tapados con frasas en frío y nos fuimos a tocar a ese festival que era el primero que hicimos fuera de Goya y fue una experiencia única muy muy linda compartimos con Antonio Tarragoró compartimos con el Menzú con María Ofelia guau que linda ya se empezaron a codear ya se empezaron a codear lindos no ahí los mirábamos como como lo que son viste referentes de nuestra música esa admiración y ese brillo cuando uno los mira siga claro Marcelo y cómo fue el siguiente escalón ya cuando ustedes pisaron Cosquín y se dieron cuenta de que la cosa iba muy en serio con gran aceptación por parte del público mira el tema es así fue todo una cachetada o sea de la forma ya que se dio que lleguemos al pre-Cosquín de la ciudad de Cosquín ya fue todo muy loco la conformación de Amboé ya fue muy loca porque todo arranca con el dúo Amboé Mariano y Rogelio ellos van a tocar a una parrillada en Corrientes Capital donde yo estaba estudiando estaba estudiando abogacía y un amigo un amigo un amigo que que en este momento pasó a otro plano y nos cuida y nos sigue guiando como siempre me dice Mate vos sabés que Rogelio y Mariano vienen a tocar el sábado a una parrillada ahí en la avenida nos fuimos fin de semana fuimos y lo escuché al dúo Amboé y me encantó lo que hicieron Rogelio y Mariano y cuando terminan vienen a la mesa a saludar gollanos y amigos vienen y se sientan con nosotros y me dicen Rogelio ¿cuándo te vas para Goya? el fin de semana que viene y bueno y así Mate pues vamos a tomar unos mates y vamos a tocar un rato y bueno y el fin de semana siguiente vine a Goya y me fui a la casa de Mariano estaba Rogelio ahí y tocamos toda la tarde y ya los temas que se estaban componiendo entre los dos y ahí ya me empecé a sumar también y ahí se conformó el trío Amboé y ahí empezó la pelea con mi familia porque yo estaba estudiando claro yo estaba estudiando y papá me quería meter un boleo que caiga en el medio de mi departamento en Corrientes y me llevó toda una época de peleas con mis padres hasta que un día vuelvo de una actuación y mi padre en el comedor de mi casa me dijo veo que tomaste en serio veo que le estás metiendo mucho a la música que le estás yendo bien que le meten ensayos sobre todo metíamos ensayos vivíamos ensayando a veces ensayamos tres turnos en el día y por la escuela de Mariano por algunas otras cosas que había que hacer suspendíamos y al rato nos juntábamos de nuevo ahí ya Tuqui había vuelto César había vuelto de Buenos Aires y ya se había conformado el cuarteto o sea Amboé y un día que llego a casa me entro y me dice papá en el comedor me dice bueno veo que le estás metiendo que están bien que esto y lo otro y entonces me dice hasta acá llegó el enojo te apoyo y sí sí y desde ahí ahí voló la pluma empezamos a escribir empezamos a volar empezamos a crear qué lindo porque siempre es necesario ese apoyo litoral al palo este programa es una producción de Palo Santo Litoral buscanos en Facebook e Instagram como Litoral al palo Litoral al palo Litoral al palo Litoral al palo Dijiste que era poco lo que yo pedí porque lloras y en el juego del amor yo no fui de esclare jugaste haciendo trampa haciéndome tan mal y me dejaste al borde de un abismo con tu egoísmo y ahora lloras pidiendo por volver de cualquier forma y no sabes que aquí dentro de mi pecho existen marcas de tu abandono que te quita el sueño y ahora lloras no sé si estás llorando de verdad dicen que estás muriendo de nostalgia amas mejor así que tener tu amor con piedad por favor no sé si estás llorando porque lloras si cuando tú te fuiste no pensaste en mí tú me dijiste adiós Sonriendo yo partí, dijiste que era poco lo que yo pedí ¿Por qué lloras en el juego del amor? Yo no fui de señal, jugaste haciendo trampas, haciéndome tan mal Y me dejaste al borde de un abismo con tu egoísmo Y ahora lloras, pidiendo por volver de cualquier forma No sabes que aquí dentro de mi pecho, existen marcas de tu abandono Que te quita el sueño Y ahora lloras, no sé si estás llorando de verdad Dicen que estás muriendo de nostalgia Amada así, mejor al fin, que tener tu amor por piedad ¿Por qué lloras así? Amada así, mejor al fin, que tener tu amor por piedad Palo Santo Litoral Palo Santo Litoral Búscanos en nuestras redes sociales Instagram, Facebook y Youtube Palo Santo Litoral Tu banda Soy Antonio Terragorros, aquí en Litoral Al Palo Vacunas para el alma Y Ernesto Guevara de la Serna, viajando por Latinoamérica Descubrió que había y sigue habiendo Demasiadas personas debatadas por el hambre, la ignorancia y la enfermedad Porque otras les arrebata lo que les correspondería Si Dios se hubiese preocupado por propagar la justicia entre sus criaturas Ernestito no era violento por naturaleza Ninguna referencia a peleas con sus hermanos y compañeros de colegio Ya adulto, ya bautizado el Che Lo fue por convicción Porque diagnosticó que el enemigo, el capitalismo Era ferozmente violento, embosada o abiertamente ¿Acaso no es brutalidad? Pensaba Que los pibes no sobrevivan por carecer de alimentos, medicinas Que los viejos anticipen su muerte por falta de cuidados Que la miseria condona al alfabetismo a millones Y millones que así nunca podrán progresar Luego del triunfo de la revolución cubana Llegó a ocupar cargos de gobierno importantes Pero las alfombras rojas no eran para él Y nuevamente empuñó el fusil en el Congo y en Bolivia Siempre en inferioridad de condiciones Ante enemigos poderosos que lo perseguían Como una fiera peligrosa que debía ser eliminada Finalmente entregó su vida en una escuelita humilde Y desde entonces su memoria tan viva No reclama cumplir con el mandato que dejó A sus hijos en la carta de despedida Sobre todo, sean capaces de sentir en lo más hondo Cualquier injusticia contra cualquiera En cualquier parte del mundo Comandante Che Guevara Te mataron como a Cristo Coronado con espinas Por vos, por mí Hasta la ternura siempre Agaremos con tu estrella Que amanece cada día Por vos, por mí Por vos, por mí Litoral al palo Este programa es una producción de Palo Santo Litoral Buscanos en Facebook e Instagram Como Litoral al palo Litoral al palo Vos sabés que nosotros tenemos la suerte y la particularidad De entrevistar a muchos artistas Y siempre llega ese punto de flexión Donde se retrotran en el tiempo Y se van para atrás Y desde cuando se dieron cuenta que iban a vivir de la música Y está esa bisagra Del apoyo de la familia O el enojo porque dejás una carrera O la valoración porque la cosa va en serio Vos sabés que es un común denominador En la vida de todos los artistas Tal cual Sí, sí, claro Mirá, yo soy hijo único Este Imaginate Más todavía La fe que tenía de mi papá y mamá Que yo estaba estudiando en corriente Y encima tan mal no me estaba yendo O sea Me iba medianamente bien, viste Este Y bueno Nada Hasta que pasó Lo de la música Y nunca más volví a corrientes Me quedé a cangoya A meterle A ensayar A crecer Y a Y se fueron dando las cosas Pues eso también, viste Las cosas se nos dieron de una forma muy vertiginosa Que hoy Tantos años después Pará un poco la pelota Y mirás para atrás Y decís A la miércoles Todo eso que pasó Hasta donde te conté Hasta donde les conté Nos ponemos a hablar con un amigo A cangoya Y dice Che, tengo un amigo Que vive en Paraná Es médico Cumpleaños Y yo le quiero dar una serenata con ustedes ¿Qué tienen el sábado? Nada Bueno Vamos conmigo a Paraná Le damos una serenata a mi amigo Conmigo un asado Y el domingo nos volvemos Dale Dale, dale Listo Bueno, allá fuimos Cuando llegamos a Paraná A la ciudad de Cosquín Al pre-Cosquín Pero mirá Sí, sí, sí Como grupo vocal Cuando empezamos a cantar Ya nos metieron un boleo Que caímos En el tunigalador Pero con la canción inédita Con la canción inédita Pasamos a segunda ronda Y quedamos ahí Con el Pato Crestón Que es uno de los temas Que está en el disco La Nueva Race Este Que habla ¿Esa canción de quién es? Esa canción es de los cuatro Entre los cuatro La compusimos en el link De la casa de Mariano Tomando los mates ¿Y de qué trata la canción? Hablamos del Pato Crestón Que lo vemos mucho En la zona arrocera Sobre todo Que hay mucho Y hay bandadas ¿Viste? Y la vida que tiene Ese animalito Ese ave La emparentamos Con una criatura Creciendo Con todos los peligros Que tiene Con todos Los vicios ¿Viste? A lo largo De su crecimiento Lo transportamos Al Pato Crestón Y se hizo El cuidado Que tiene que tener Una criatura Cuando va creciendo Este Y eso anduvo muy bien ¿Y con eso Ganaron como nieta? ¿O llegaron ahí? Si Llegamos a segunda instancia Este Y ahí nos quedamos En Cosquín Perdimos un martes Y teníamos plata Hasta el sábado En la casa Que estábamos alquilando De la familia Marquetti A media cuadra El escenario La parte de atrás Y bueno Y todos los días Era guitarra La guitarra Viene Con amigos Formosa Con amigos De Salta Charmana Tole tole Este Y el sábado Nos levantamos Y empezamos Y empezamos a juntar Nuestras cosas Porque se nos terminó El alquiler Y se nos terminó La guitarra Así La taraja Si, si La viva Este Y se nos terminó Y bueno Empezamos a juntar Las cosas Y al mediodía Comimos un guisardo Y de sobremesa La guitarra Obvio Estamos Cosquín Este Estamos Meta guitarreada Que es ya Lo grito Y meta Y nosotros Alquilábamos la casa Y la casa contigua Era la Del dueño La de Hugo Marquetti Nos alquilaba Y las dos casas Se comunicaban Por el fondo Con una puertita Y cuando estábamos Hablando Yo veo que se abre La puertita del fondo Y viene caminando Hugo Y al lado De Hugo Un poco atrás Venía caminando Otro tipo Que cuando lo veo Se me vino Así a la cabeza Viste Cuando decís Yo lo conozco Lo conozco Lo conozco Y cuando lo tuve Bien enfrente Que entró Saludó Que se Y se presentó Era Coco Martos Integrante De los Tukutuku Integrante De los de siempre Este Y dice Hola chicos Se presentó Hugo Dice Él es mi amigo Coco Estuvimos en casa Vino a visitarme Que se añade No venía Vino justo hoy Los escuchó Y le gustó Hay un tema Que le gustó Dice Quiere escucharlo Y bueno ¿Qué tema Quería escuchar Coco? Este Ya estábamos Como chancho Este Se lo abrazaron Ese 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 La dos Y algo así El chabón Ahí está Ah Bueno Y ahí lo tocamos Y el tipo Escuchó Escuchó Y dice ¿Hasta cuándo se quedan? No En un rato Nos vamos ¿Por qué se van? Nos tenemos más un mango Este Cero Cero Teníamos el combustible Para volver Y a mate limpio Este ¿Cómo es? Y entonces Dice Aguanten un ratito ¿Se pueden quedar? ¿O no? Si en caso que Y sí Si robamos un banco No quedamos Este Y bueno Y al rato viene Y dice Bueno Hablé con Víctor Hugo Godoy Inderante de los De los cuatro de Córdoba Que tenían la peña En una de las esquinas De La parte trasera Del escenario de Córdoba La peña de los cuatro de Córdoba Y yo hablé con Víctor Hugo Bueno Van a ser músicos Estables de la peña Van a cobrar esto Así asado Y van a poder almorzar Y van a poder cenar Ahí en la peña Y Hugo El dueño de casa Les Les da la casa Hasta que se queden Espera Mirá Buen Un griterío Qué locura Una locura Y ahí empezamos Vamos a tocar En la peña De los cuatro de Córdoba Y se armaba La chama Meseada Tipo cuatro de la mañana Y se podría La momia Y era algo Cuando se tocaba Sobre Ahí se armaba El pororo Y un día Acá El móvil El móvil de Cadena 3 Al lugar Y nos hacen una nota Y bueno Hoy estoy hablando con ustedes Gracias Pero claro No te puedo creer No Y esto termina Vos decías Esa sobredosis De chamamé Disco de oro Con más de 30.000 copias Vendidas O sea Que nace de esa forma Los contaste El nacimiento De semejante éxito En el momento Muy descriptivo Por otra parte Porque nos hace imaginar Y hasta dar ganas De estar ahí Que nos encantan Esas veladas En pleno cosquín A punto de volverse Y estaban haciendo Algo grandioso Que locura Y bueno Y ahí era Era volver Y agarramos Otra mochila Y salir para Buenos Aires A BMG Porque lo tuvimos que grabar Ahí en el momento Viste Y ustedes estaban Preparados Ustedes se sentían Preparados Para todo lo que venía No O sea No es que No ni si Te sopapea No Evidentemente Si Porque Porque Lo Lo aguantaron Y subieron a la altura De la circunstancia Seguramente en el momento No se imaginaban Semejante Y ahí tenés que aguantar Viste Decir Bueno Pisar la pelota Decir Bueno Que hago Me vuelvo a casa Sigo mi vida Sigo mi rutina Sigo esto Sigo lo otro Me la juego Y bueno Y a partir de ese momento A partir de ese momento La voz Y la Y la guitarra Y el acordeón Estaban dispuestas Para cualquier horario No es cierto Si 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 Nos cambió La vida Por eso Volvemos Al punto De la familia Lo que nos Bancó la familia En toda esta época De no estar En los momentos Precisos En el mejor Momento familiar Mi caso Mi hijo Cumplía un año Y en el momento Y en el momento De la fiesta Yo me estaba Disfrazada De Tinti Winky De los Teletui Ajá Este Y bueno Y Dos horas antes Tuve que salir Porque teníamos que hacer Prensa En un programa En ATC En aquel momento ATC Y nos dicen que el programa Se levantó No te puedo creer Y me tuve que volver No dice ni el programa Ni estuve en el cumpleaños Mi hijo Pero bueno Son cosas que te presenta El laburo Pero el laburo Entre comillas Porque Ese también Ahí hay un punto Que no es menor Seguimos Seguimos disfrutando O sea Todos los días No te digo que todos los días Volver a empezar Pero No sé Se tiene Todavía esas cosas Mañana Mañana nos vamos a tocar A La Conquista Y estamos locos Por irnos Entendido Claro Desesperados Y 80 años Ya nos fuimos a La Conquista Entendido Este Y decimos Nos vamos en lancha Y vamos a tener que cruzar el río Y toda esa onda Ah en lancha Claro Disfrutamos mucho Lo que hacemos Perfecto Sí Llevan carnada Llevan carnada o no por las dudas Porque ahí en Gocia No, no, no No, no Salimos No, no Estaban por Chupar un frío Porque salimos Siete, siete y pico de la mañana Salimos de Goya Del Club Náutico Y En la prueba de sonido Tenemos que estar a las diez De la mañana El cruce del río Es una hora y piquito Pero el resto Después para trasladarnos del puerto Hasta el lugar del Ahí dicen Ahí hay todo un tema Hay que andar Filóso Vamos en tres tracker Para Somos catorce personas Más todos los bártulos Este Entonces vamos en tres tracker Y vamos espacio Viste Y a la vuelta El domingo A la mañana Volvemos Te iba a preguntar Si llegó ese momento Muy satisfactorio Intuyo yo De estar en el escenario Ya con 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 cierta consagración Por parte de ustedes Y ver a tu Tu padre Tu viejo Que te dijo eso Y que tuviste que lidiar En la platea Con la satisfacción Viendo Llegó ese momento Clave Que vos digas Cómo lo disfrutó Mi viejo Ese momento Viéndonos tocar Mirá Te voy a contar algo Muy íntimo Que queda entre nosotros Si, si Total no lo te escucha De nadie Tranquilo Vos sabés que El principal crítico Que tuve Toda la primera etapa Fue mi padre Y bueno El precio es bueno Siempre Mi padre Fue músico Claro Pero siempre se tiró Siempre se tiró Más por el folclore norteño Viste Hacía un trío de voces Con sus hermanos Las Voces del Viento Muy conocido Acá en Goyi Bueno En toda la zona Reconquista Y bueno Anduvieron Tocaron bastante Acá en toda En toda esta zona Este Durante muchos años Y él era mi Mi principal Me decía Yo llegaba Porque por ahí El festival Se ponía por olor La gente Entonces yo llegaba Che pa Viste anoche Por la tele Y Si, si, si Lo vi Me decía Bien 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 Uff Pará con la algarabía Pará con la algarabía Pará con la serpentilla Claro Viste Este Entonces ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y me No, bien Bien Vos nomás Muy 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 alborotado Para mí Estaba envidioso Porque ustedes Llegaron más lejos Capaz que sí Viste que está Esa Vos estabas Muy alborotado Vos te decías Estabas muy alborotado Muy alborotado Abrí la boca Producía mejor Las palabras Era Wow Un loco de eso Pero Pero tenía la razón Sí Me gusta la frase La gente se ponía pororó Viste Así Plotar el público Muy bueno Muy bueno Eso es Amboé Más allá de todo Lo que transmiten ustedes Y lo que han transitado Es muy lindo Escucharte Y por eso siempre decimos nosotros Que tratamos de ser un puente Para contarle a la gente Lo que le ocurre a los grupos Desde otro lugar Más allá de la De la discografía De la trayectoria Y todo este tipo de cosas Que Como dijiste Vos no se entera a nadie No te preocupes Que no le contamos a nadie Que hay que entre nosotros Hijo, había 40 Sí, Marcelo Sí Está muy bueno Y somos muy agradecidos De eso Porque Sin duda Esto es una cadena Siempre decimos que En un extremo estamos nosotros Y en otro extremo está La patrona O el jefe en su casa Y ustedes son el nexo Que nos lleva ahí O sea que Sin los medios Viste Sin los medios Sería imposible Muy vital Es el laburo que hacen Los medios Muy vital Por eso nosotros Me llame Radio Moscú Me llame La radio Del paraje Cascote Sí, seguro O me llame Radio Rivadavia Hay que llegarle a todo Siempre 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 Por educación Primero y principal Primero y principal Por educación Y segundo Porque La onda Tu voz Lo que ustedes hacen Por ahí no tenés idea Hasta el lugar A donde estás llegando Viste Claro Esa magia Que tiene la radio Es tremenda Te hago una consulta ¿Cuál es tu definición Del chamamé? Tendría que tomar un trago Se te puso la piel de gallina Tenía que tomar un trago Se notó por la radio Que se te puso la piel de gallina Mirá Yo toda mi vida Fui rockero Al principio De muy chico Consumí mucho Rock nacional A pesar de que tenía El folclore En casa Tenía el folclore De los manceros Santiago Tenía el folclore De los cantores Del Alba Que eran Los artistas De cabeceras De mi padre Todos los discos Todos Que los sigo teniendo Son mi tesoro Y muchos folclores Orteños Mucho indio Los cantores De Quillahuasi Mucho indio Takunao Este Me crié con eso Me crié con eso Y después Cuando ya arranqué Secundaria Me junté Con otros Bandidos Y ya empezamos La onda del rock nacional Y me pegué Me pegué a eso Y Tres nombres Tirame de rock nacional Tres nomás Bueno Almendra Box Day Y Y ya más nuevo Más nuevo Que marcó Un poco Mi adolescencia Ya Juventud Soa Sin duda Soa exterior Si sin duda Sin duda He ido Al recital que pude He ido en yesado He perdido el yeso En la mitad del recital Con la lluvia Ahí hiciste por un logo Si 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 Desde ahí Desde la cancha De Chaco Forever En resistencia Hasta Goya Me tuve que ni Con un pie descalzo Un alto Si si Este Porque llovía Durante el recital Y se aflojó Todo el yeso Obviamente Y unos pibes Estaban ahí al lado mío Le hago señas Y me sacaron Este Si si Y bueno Eso es un poco Mi inclinación De la música De rock nacional Viste Después con los años Fui conociendo otras cosas Fui conociendo otras bandas Y otros sonidos Y siempre me gustó hurgar Siempre me Me gusta Escuchar música Me gusta escuchar Escuchar y escuchar Y de ahí Hace unos años Me hice Ya unos cuantos años Me hice seguidor De De una banda Que para mí Tiene uno de los mejores Vocalistas Del rock Que se llama Simple Red Este Me Me puse a seguirlo a ello Ese colorado Se canta todo Este Y Hasta que un día Mi padre Tocaban en En un evento Acá en Goya En afuera En un camping Y hacían de teloneros De un grupo de chamamé Que venía a tocar En ese momento Que se llamaba El grupo reencuentro Los Los series En cuadrilla Este Con Tito Gómez Con Jacare Aguirre Uff Este Y yo fui con papá De plomo Yo le llevaba la guitarra Y el bombo Y Y bueno Y tocaron Mi viejo eso Bien Todo lindo Espectacular Y Cuando estoy guardando Las cosas de ellos Esta gente llegó Puso un par de bafles Armaron su equipo Yo lo miraba Muy sobrio Muy lento Muy tranquilo Así todo Muy pausado Y arrancan Que lastima Que los hombres No aprendemos A mirar Y se me paró La oreja Pero como un elefante Y desde entonces Ellos son mi norte Entonces ellos son mi norte El grupo Lo encuentro Para mí El que me trajo Lo que te inspiró Me trajo Te inspiró Te llevó al chamamé Me dio todo Ese estilo Esas voces Esas letras Nos adelantaron La época Para mi gusto Este Y aún así Que siendo De familia musiquera Tuve mucho contacto Con Con Por ejemplo Músicos Como Rubén Niño Como Julio Lorman Isaac Oibol Que siempre pasaban Por la casa de mi abuela Y se armaban Dos o tres días Caravana Tengo unos documentos Fotográficos De esas cosas Que son tremendos En la cocina De mi abuela Que era enorme Ahí estaban Dos o tres días Le metieron Qué lindo Qué lindo Y bueno No iba a salir Bioquímicos Obviamente Claro Yo cuando empezaste A contar Yo decía Claro Sí o sí Sin duda Iba por el camino De la música Marcelo Te sacamos Un poquito de eje Sí Sí Primero que nada Un placer Escucharte Y de la manera Que lo transmitís Te aseguro Que se imagina Uno cada Cada uno De los episodios Que fuiste contando A lo largo De una vida Prácticamente Porque Hay una vida Atrás de todo esto Y Pasa rápido Chameo Pasa rápido Pero yo te voy a llevar Un momento Vamos a hacer un juego Hagamos de cuenta Que tenés la oportunidad De tener un Un asado perfecto Una mesa Sí Y vos tenés Cuatro sillas ahí Ya sabés Por dónde va Vos tenés Cuatro sillas ahí Para sentar Cuatro privilegiadas personas Que vos considerás Que a lo largo De tu vida Son las personas Que vos te gustaría Que estén Artista Familiares Estén No estén Lo que vos sientas Pero cuatro sillas vacías Todo tuyo Y por qué Qué golpe Estén o no estén Sí Sí Acá Acá pegados a mí En la silla De un lado Mi padre y mi madre Sin dudas En la tercera Mi hijo Este Y la cuarta Tiene que ser una tribuna Porque Hay mucha gente Que Que me ayudó Mucha gente Que me acompañó Mucha gente Que me aconsejó Pero Bueno Yo siempre digo Que tengo dos madres Una en la tierra Y otra en el cielo Como decía El Padre Julián Y Esa cuarta silla Si estaría sin duda Mi virgencita Estática Así Qué loco Esta es una pregunta Recurrente Que Que hacemos también A los distintos artistas Y nos llevamos Grande sorpresa Y cuando Cuando llega el momento Es como que Ponemos en una encrucijada Muy grande Porque uno tiene ganas De nombrar a mucha gente Es un poco ingrata La consigna Pero bueno Se trata de eso Del valor que tiene La persona más importante Mi sangre Primero que nada Mi sangre La La sangre Lo es todo Este Y Por eso Por eso Sin dudas Primero mi sangre Y mi creencia Después vamos Para donde quieras Vamos para donde quieras Bueno Marcelo Antes de todo Bueno agradecerte Por Por hacerte tu tiempo Sabemos que Que estás trabajando Y bueno De compartir con nosotros Este programa Electoral al Palo Que bueno Justamente se trata de eso De charlar con los músicos Y Poder conocerlos Un poquito más Y antes de irnos Y antes de hacer un cierre Te voy a hacer una pregunta Sí A ver Para la gente Para que vos nos digas ¿Quién es Marcelo? Mate Acosta Bueno Sin duda Un tipo Muy afortunado Que nos nació Que nació En el lugar Más lindo Del mundo Que se llama Goya Este Simple Me gustan Las cosas simples Familiero Amiguero Y Amante De la musiquedad Este Y Y me gusta Enchamearme Me gusta Estar En la buena Y en la mala En la mala Y en la buena Así Hay que estar Estamos en un carrusel Que nos lleva los pedos Por esta vida Y Y depende De cada uno De nosotros Administrar el freno ¿Viste? Para ir mirando Para ir disfrutando Un poco más Esto pasa Demasiado rápido Y entonces Siempre No es consejo Sino es Una forma De pensar Por algunas cosas Que me han pasado En la vida Disculpen que toque esto Pero Por ejemplo Yo hace un año y medio Atrás Tuve un accidente Muy grande En la ruta Con un animal Y Que estaba suelto Y Y Eso reforzó Mi visión De Del disfrute De De la vida De pasarla bien De buscarle La solución De buscar la vuelta Este De De poner el codo Ahí junto Al del otro Y Y Y Ser positivo Es Es lo único Y Y si es con música Todo eso Mucho mejor La mejor terapia del mundo En nuestra música En el estilo que sea En la forma En el sonido que sea Con el instrumento que sea La música La música cura La música sana Te acompaña Te acobija Eso Eso Que haya música Que lindo Marcelo Nos Nos ha enseñado un montón Te agradecemos mucho El tiempo Y la La manera De transmitirlo Para nosotros Es un placer Y Y agradecemos Cada anécdota Cada Cada narrar De tu parte Y a lo largo De toda una vida Felicitaciones Por lo que Han hecho Están haciendo Y van a seguir haciendo Con Amboé Que es un Un grupo Muy reconocido A nivel nacional Que transmite Mucha Mucha alegría Se nota que así Lo viven Y bueno Un placer Para nosotros Poder Compartir con vos Y para con nuestro Público Estas vivencias Y estas historias Aquí en Litoral Al Palo Así que Infinitamente gracias Y ojalá Podamos ser algún día Parte de esas Sobremesas Hermosas Te invitamos Cuando vengas Para Diamante Pero va a ser Un placer Sin duda Sin duda Compartir Ese momento Acá somos Somos Chamarritero Chamarritero Y Chamamese Claro A lo que guste Paisalo Vamos Claro Olvidate Así que bueno Los esperamos Ojalá que se dé Muchísimas gracias A ustedes Dos y tres Por la gente De La Técnica Por esta comunicación Y por la charla Y por este momento Porque hubo un momento Que me emociono todavía Y siempre Eso hace mucho bien Así que Lo agradecido Somos nosotros Muchas gracias Marcelo Gracias Marcelo Marcelo Mate Acosta Gracias por estar Con nosotros Aquí en Litoral Al Palo Será hasta la próxima Un placer Litoral Al Palo Este programa Es una producción De Palo Santo Litoral Buscanos en Facebook E Instagram Como Litoral Al Palo Litoral Al Palo Litoral Dar Litoral Litoral